¡Hey! Pues bueno banda aquí otro tutorial va a ser de Don Cangrejo de la serie de Bobo Esponja Así que ya tú sabes, suscríbete, comparte y déjame like para ver qué más hacemos en PixelArts Regresamos, está muy grande ¿Qué pasó? Banda aquí otra vez, casa, me encuentro en un mundo de una persona que yo avisé en la página Les dije voy a regalar un PixelArts y pues lo voy a hacer aquí y shalala y shalala Voy a hacer este PixelArts, estoy en otro mundo porque ya saben que yo borro mis tutoriales al fin y al cabo Estoy con Wittetalk, Wittetalk 36 34 3 Y pues mejor preferir regalarlo y no desperdiciarlo así que voy a estar haciendo esto Así que síganme en la página y pueden que se ganen un PixelArts así de grande como este Vamos directamente con los materiales porque si está algo complicado Es Piedra del Nether, Rojo, Negro, Azul, Azul Claro, Azul Cian, Amarillo y Blanco Muy bien, son los únicos colores que vamos a ocupar en esta ocasión Es un PixelArts demasiado grande, sí está demasiado grandecito Así que les sugiero que hagan un buen espacio Lo voy a hacer en el aire sin cristal Ok, vamos a empezar con una base de un Nether En esquina colocamos otro Para hacer esquina tienen que colocar uno arriba y uno a la derecha Ok, en medio un rojo y otro en la izquierda con Nether Esquina izquierda con otro Nether Dos rojos a la derecha y un Nether Esquina derecha otra vez Y a la izquierda lo que es un Nether Muy bien Dos rojos y un Nether Tapamos todo lo que acabamos de hacer con el mismo Nether Y después en esquina derecha Dos negros hacia la derecha Uno, dos Cuatro azules, cinco azules al lado izquierdo Dos negros Esquina izquierda con un negro Tapamos todo con lo que es este Azul Hasta tapar el primer negro de este lado Con un negro otra vez Subimos ahí con un negro y uno a la izquierda Seis azules, perdón Dos, tres, cuatro, cinco, seis Y todo lo demás de negro Colocando dos Y después siete color negro Después de estos dos, otros siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Después siete azules Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un negro Bajamos ahí mismo con el negro Ya para hacer la otra patita Y uno a la derecha Colocamos lo que son cinco rojos Bueno, cinco Nether Y lo que es un negro En esquina izquierda Con el Nether tapamos dos Dos rojos y un Nether Bajamos ahí mismo Con el Nether Lo que son dos rojos y otra piedra Ahí mismo Un rojo y una piedra Y tapamos lo que es el rojo con la piedra Listo, ya está Esto es para darle como que un contorno de sombra Ok, vamos a comenzar aquí Con un negro Todo lo demás de azul Hasta un momento Para colocar un negro En el negro Tapamos el negro Con el color azul Y colocamos otro negro al final Cinco azules Y un negro Subimos ahí mismo Con el color negro Y otros dos a la derecha Al lado izquierdo Colocamos cuatro azules Y un negro Y todo lo demás de azul Hasta tapar el primer negro Del otro lado Y colocar otro negro Cinco azules Y un negro Subiremos ahí mismo Con el color negro Y hasta la derecha Con azul Hasta uno antes De los tres Negros que tenemos Del otro lado Para colocar un negro Tres azules Y dos negros Esquina derecha Con el color negro Otra vez Ya está Tapamos este De azul Hasta pasarnos uno más Del primer negro Que encontremos Y después de azul claro Todo hasta el fondo Y nos detenemos Exactamente aquí Aquí donde empieza Este color negro Se va a detener Muy bien Colocaremos lo que son Dos azules Tres negros Tres azules Un negro Haremos lo mismo Pero esta vez Un nivel Hacia la izquierda O sea Un bloquecito A la izquierda O sea Un negro aquí Tres azules A la derecha Un negro Dos claros Y un negro Todo lo demás De claro Tapamos todo esto Hasta tapar Los primeros dos azules De este lado Ahora si todo lo demás De azul Hasta el fondo Para ya después Poner lo que son Dos negros Dejaremos lo que son Dos espacios Así que voy a contar Aquí El amarillo no cuenta Y colocamos Lo que es una piedra Quitamos esto Y después Colocaremos lo que son Seis color rojo Hacia la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Al igual Que siete Color blanco Dejen Me acomodo esto Listo Creo que ya Si Siete Color blanco La derecha Con una piedra Cuatro Cinco Seis Siete Y una piedra Vamos a hacer la parte de abajo Que nos saltamos En esquina izquierda Lo que es Una piedra Todo lo demás De blanco Hasta pasarnos Uno más de blanco De arriba Y después Cuatro rojos Y una piedra Esquina derecha Con dos piedras A la derecha Después Tres rojos Y tres blancos Con tres piedras Tapamos todo lo que no sea piedra Con la piedra Y listo Ya tendríamos la tenacha Cúrate Ahí está Muy bien Ahora En esquina derecha De donde Empezamos a hacer esto Colocaremos otra piedra Después Todo lo demás De blanco Hasta uno antes Después Todo lo demás De rojo Hasta tapar la piedra Una piedra Y un negro Cinco azules Y todo lo demás De claro Hasta el fondo Hasta tapar el claro De este lado Volveremos a hacer lo mismo Del negro Claro y negro Después de esto Colocaremos lo que es Un claro Y tres azules Con un negro Más Esquina izquierda Con el mismo color negro Y haremos el mismo procedimiento Tres azules a la derecha Un claro Un negro Dos claros Un negro Y hasta el fondo Y hasta el fondo Otra vez Con lo que es Claro Hasta tapar el primer azul Que encontremos Cuatro azules Una piedra Y rojo Hasta tapar los primeros dos blancos Colocamos lo que son Cinco blancos Un rojo Y una piedra Subiremos ahí mismo Con la piedra Un rojo a la izquierda Cuatro blancos Y todo lo demás de rojo Como tenemos en la parte de abajo La piedra Vamos a colocarla igual Dos azules Y hasta el fondo Como tenemos De azul El negro Los dos claros Y otro negro Colocamos esta vez Tres claros Y dos azules normales Con un negro Esquina izquierda Con el mismo color negro Ahora Un azul encima del negro Cinco Claros Negro Dos claros Un negro Y todo lo demás de claro Hasta pasarnos Uno más de claro de abajo Una vez con eso Colocaremos lo que es Otra piedra Y todo lo demás de Rojo Hasta pasarnos Uno más de blanco de abajo Voy a colocar lo que son Tres color blanco Dos rojos Dos rojos Y una piedra Subimos ahí mismo con la piedra Tres rojos Un blanco Y todo lo demás de rojo Como está en la parte de abajo Para colocar la misma piedra Que tenemos del otro lado Haremos lo mismo que tenemos abajo Sin cambiar absolutamente nada Simplemente que aquí vamos a Tapar hasta el fondo Y no vamos a poner el azul Y colocamos lo que es un negro Skin izquierda Skin izquierda con el mismo color negro Y todo hasta la derecha Para colocar lo que es un negro Dos claros Un negro Y volver a hacer lo mismo Que está en la parte de abajo Ok Ya que lleguemos a la piedra Colocamos una piedra Y después Once color rojo Si se pierden Ahorita les digo Donde deben de poner Los once Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Listo Colocamos lo que es una piedra Asegúrense que esté a la par De este blanquito Ya vieron Este blanco de aquí Ya que ya está ahí Colocamos lo que demás De rojo Hasta tapar todo Y una piedra Skin izquierda Ahí mismo con lo que es la piedra Todo lo demás de rojo Hasta uno antes de la piedra Para colocar lo que es una piedra Dejamos un espacio Otra piedra Rojo Dos piedras Y todo lo demás de rojo Como está en la parte de abajo Con la misma piedra Vamos a hacer Lo mismo que está abajo Sin cambiar absolutamente nada Muy bien Ya pasamos más de diez minutos Este pixel No les voy a mentir Está demasiado largo Pero bueno Al final se ve muy bonito Listo Nos vamos a dormir Ahora le seguimos Vamos a dormir ¿Dónde están las camas? ¿Dónde las puse? Acá está Muy bien Espérenme Ya está Muy bien Pues los invito A que dejen una manita arriba Si les va a gustar el video Y si te vas a flotar A hacer este pixelar Pues qué chingón Si no Qué mal pedo Ah dios mío Dale like Dale like Dale like Este pixelar Si está algo castrosito No les voy a mentir Si está algo castrosito Ok Regresemos Con Don Cangrejo Ahí donde nos quedamos Vamos a subir ahí mismo Con un color negro Después vamos a colocar los primeros azules claros Como está aquí Colocaremos lo que son Un negro Y cuatro amarillos Después colocaremos dos claros otra vez Y contaremos lo que son Doce color negro a la derecha Si banda doce Si no ahorita los contamos Y les digo Cuántos son Dale caza Te tardas wey Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Listo Dejamos dos claros Y después colocamos cuatro negros Con cuatro claros Ok Colocamos una piedra Todo lo demás de rojo Hasta uno antes Para colocar una piedra Dejamos un espacio Y tapamos el rojo Con una piedra Dejamos otros dos espacios Y colocamos una piedra Cinco rojos Y una piedra Subiremos ahí mismo con la piedra Cuatro rojos Una piedra En montañita Bueno en pirámide Colocamos uno Dos rojos y uno Y tapamos estos dos Y listo De este lado En esquina izquierda Desde la punta de aquí Vamos Esquina derecha Perdón Vamos a colocar una piedra Y todo lo demás de rojo Hasta la izquierda Para colocar otra piedra Colocaremos lo que es un claro Y todo lo demás de negro Hasta tapar el negro Dejamos dos espacios De azules Y todo lo demás de color negro Hasta pasarnos uno más Ahí está Colocamos lo que es el amarillo Y cuatro color negro Con otro amarillo Ahora sí Todo hasta el fondo Con claro Y un color negro Subiremos ahí mismo Con color negro Cinco claros A la derecha Dos negros Dos negros Un amarillo Cuatro negros Y un amarillo Y volvemos a hacer El mismo procedimiento Que tenemos en la parte de abajo También estos dos Y los otros dos de aquí Este Y la tenacita de aquí La piedra Muy bien Colocamos todo lo demás de rojo Hasta uno antes Para colocar lo que es Una piedra Y de ahí vamos a subir En esquina derecha Dos hacia la derecha Dejaremos un espacio Y un Una piedra Otro espacio Y otra piedra Listo Ya está Al lado izquierdo Colocaremos lo que son Dos rojos Y un blanco Tres rojos Y una piedra Dos claros Cinco color negro Y todo lo demás de azul Hasta dos antes del amarillo Ahí está Estos dos Colocamos lo que son Dos negros Amarillo Cuatro negros Bueno Volvemos a hacer lo mismo Que está en la parte de abajo Si para que decirles Otra vez todo Si ya lo tenemos abajo También estos claros Y el color negro En la esquina derecha Colocamos lo que es Un negro Un claro Dos negros Un claro Dos negros nuevamente Y colocamos Y colocamos esta vez Lo que son Otro Otro amarillo Amarillo Es amarillo Wee O sea De aquí la estoy cagando Después de los dos primeros negros Que colocamos Va el amarillo Y estos se ponen Como está en la parte de abajo Los colores negros Encima del amarillo Otro amarillo Y todo lo demás De azul claro Hasta el fondo Hasta tapar los primeros Tres negros Que tenemos Del lado derecho Una vez tapados Esos tres Colocamos lo que son Dos color negro Dos claros Y una piedra Tres rojos Después de la piedra Dos blancos Tres rojos Piedra Rojo Piedra Rojo Piedra Subimos ahí mismo Con la misma piedra Y después Todo lo demás De rojo Hasta uno Antes de De los blancos Para colocar Lo que son Tres blancos Listo Ahora Dos rojos Una piedra Un negro Y todo lo demás De azul Hasta llegar Hasta aquí Miren Chequen esta parte De aquí Tenemos que llegar A la parte de aquí Pasándonos Estos dos En color negro ¿Ya vieron? Ahora sí Todo lo demás De color negro Hasta tocar Con la esquina Del amarillo Colocamos Lo que es Un claro Y después Cuatro amarillos Con un claro Y dos negros Ponemos un claro Tres color negro Otra vez Haremos lo mismo En la parte de arriba Con el color negro Seis claros A la derecha Y tres Color negro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tres color negro Y aquí vamos a ocupar El color cian Para la playera Tapamos el El negro Con el color cian Déjenmelo acomodo Cinco color negro Cinco color negro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Seis Claros Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Un negro Dejamos un espacio Y colocamos lo que es Una piedra Negro Piedra Rojo Tres Blancos Cinco rojos Y una piedra Espera Eran cinco rojos Espera Aquí ya la regué Yo me di cuenta Que ya la regué Así que esta parte De aquí No la vayan a hacer Porque ya la regué Vamos a quitar esto Donde les había dicho Que eran cinco rojos Aquí como ven Tenemos cuatro Son tres Uno, dos, tres, cuatro Lo estoy volviendo a hacer Ay Dios mío Ahí está Ya son cinco Y una piedra Skin izquierda Ahora sí Con lo que es este Piedra Al final de la otra piedra Skin izquierda Tres rojos Tres blancos Rojo Piedra Rojo Piedra Dejaremos dos espacios Y colocaremos encima del negro Un negro Dos claros Y cuatro color negro Todo lo demás de color cian Hasta tapar los primeros Hasta tapar los primeros tres negros De este lado Colocamos dos color negro Ya que ya están en los colores negros Cuatro claros Y dos negros Subiremos en el penúltimo negro Con el mismo color Y después a la derecha Y después a la derecha Dos claros Dos color negro Y todos los demás de cian Hasta tapar los otros cuatro color negro Que tenemos del otro lado Al final colocaremos lo que es Un color negro Un claro Y un color negro Dejaremos los mismos dos espacios Para colocar lo que es Una piedra Un rojo Dos piedras Cinco color negro Y una piedra Tapamos lo que es el rojo con piedra Hasta tapar la primera piedra Listo Un rojo Una piedra Subimos en escalerita Con dos piedras Un rojo Una piedra Ahí mismo con otra piedra Un rojo a la izquierda Y una piedra Hacemos lo mismo nuevamente Y en la esquina derecha Colocamos lo que es una piedra Tres rojos a la izquierda Y cinco piedras Otra vez Hasta aquí le vamos a dejar Para la tenacita Cinco Listo Ya está Si cinco Ya son cinco Muy bien En la parte de abajo Vamos a colocar Lo que son dos color negro A partir del negro de aquí Y todo lo demás de color cian Hasta tapar el negro Que tenemos del otro lado Ya que ya esté tapado Vamos a colocar lo que es Un color negro Un claro Y un negro En la esquina derecha Colocamos lo que son dos negros Y Todo lo demás de cian Banda Hasta el fondo Como está en la parte de abajo Muy bien Ya vamos casi por la mitad Nada hecho así Creo que ya vamos a la mitad Colocamos un negro Al final Y nos vamos a dormir Para poder ir a ver Bien el pixelar de día ¿No? ¿Dónde están las pinches camas? Acá están El que se aviente Este tutorial La neta Pues que chingón Muchas gracias A los que se avientan Los tutoriales grandes Porque hay muchos Que se avientan Los tutoriales chiquitos Y cosas así Ahí está Mira Nuestro compas Si tiene varios tutoriales Nuestros Eso es lo que Me gustó Cuando entré Aquí En la esquina izquierda Colocamos lo que es un negro Y todo lo demás De cian Banda Hasta uno antes Del negro Para colocar lo que es Un negro Y otro cian Ok A la derecha Van a contar Lo que son Seis Espacios Y van a colocar Una piedra Ahorita Ahorita les explico Como Cuentan seis A partir de aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y en el siete Rompen y colocan Una piedra Esa va a ser nuestra guía Así déjenlo Al lado izquierdo Al lado izquierdo Colocamos lo que es Otra piedra Y después otras ocho Al lado izquierdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Listo En la esquina En la esquina izquierda Colocaremos Lo que es otro Y tapamos Toda la piedra Con rojo Para finalizar Con una piedra Encima del cian Un cian Un color negro Cuatro cianes Piedra Rojo Piedra Y todo lo demás De cian Hasta dos antes Del negro Para colocar Lo que son Tres negros Contando El que está abajo Uno Dos Tres Listo En la esquina derecha Colocamos Lo que es un negro Dos Tres cianes Al lado izquierdo Y un negro Y todo lo demás De cian Hasta dejar Un espacio De seis En la esquina derecha De esta piedra Seis Del mismo De piedra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya vieron Al lado izquierdo Colocamos Lo que son Dos rojos Y una piedra Tres cianes Un negro Otros Dos cianes Después del negro Y tapamos Con piedra Siete Al lado izquierdo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres rojos Una piedra Esquina izquierda Con la piedra Y después Al lado derecho Tres rojos Y lo que es Una piedra Nos vamos a pasar Hasta acá En el penúltimo Para poner Lo que es Un negro En el penúltimo De la piedra Cuatro Color Cianes Y un negro Un cian Una piedra Y todo lo demás De rojo Hasta tapar La piedra Cuatro Piedras Y todo lo demás De cianes Hasta tapar Los tres cianes Que tenemos acá Colocamos una piedra Y todo lo demás De rojo Hasta unir Los primeros Dos rojos De abajo Con una piedra Tapamos Desde rojo Hasta la piedra Con piedra Y todo lo demás De cian Hasta dos antes Y colocamos Otras dos Piedras Para la cabeza Todo lo demás De rojo Hasta tapar La piedra De este lado Y otra piedra Obviamente Todo lo demás De negro Hasta tapar Los cianes Y de este lado Nos pasamos Hasta rojo Para colocar Lo que es Una piedra Dos rojos Y una piedra Hacemos lo mismo Nuevamente arriba Lo volvemos a hacer Solamente con tres rojos En vez de dos Y una piedra Esquina izquierda Con dos piedras Uno Dos Cuatro rojos A la derecha Y una piedra Esquina derecha Con dos piedras Y al lado izquierdo Todo lo demás De rojo Hasta tapar Todo hasta el fondo Al final Colocaremos Otras dos piedras Más Esquina izquierda Con una piedra Y todo lo demás De rojo A la derecha Hasta tapar Todo Para colocar Lo que es Una piedra Más Al lado derecho Hacemos el mismo Procedimiento De esquina derecha Y todo lo demás De rojo Hasta tapar Lo que es La piedra Que está de este lado Colocamos Otras dos piedras Y después Esquina izquierda Con la misma piedra Y todo lo demás De rojo Hasta tapar La piedra Que tenemos Del otro lado Para colocar Otra piedra Esquina derecha Con la misma Color piedra Y después Colocamos Cinco rojos Al lado izquierdo Con una piedra Obviamente Y después Todo lo demás De rojo Hasta tapar Todo Y una piedra Más Volveremos A subir Ahí mismo Y otra vez Tapamos Hasta uno Antes de rojo Para colocar Lo que es Una piedra Dejamos un espacio Y otra piedra Todo lo demás De rojo Hasta tapar Todo Y después Una piedra Subimos Ahí mismo Y esta vez Colocamos Lo que son Cuatro rojos Una piedra Dejaremos Tres espacios Y después Colocamos La piedra Vamos a colocar Todo lo demás De rojo Hasta el fondo Con una piedra Más Y volveremos A hacer lo mismo En la parte De arriba Simplemente Que ahora Vamos a colocar Lo que son Dos Color piedra Dejamos un espacio Y colocamos Lo que es Una piedra Ya vieron Vamos a colocar Todo lo demás De rojo Como está En la parte De abajo Y la piedra Hacemos Lo mismo Arriba Solamente Con cuatro rojos Dejaremos Todos estos espacios Y encima De rojo Una piedra Y después Todo lo demás De rojo Hasta tapar Todo Y al final Una piedra Más Subimos El mismo Con piedra Dos rojos Dos blancos A la derecha Y todo lo demás Como está En la parte De abajo Nos pasamos Hasta el otro lado Hasta encontrar El primer rojo Con una piedra Tres rojos Y una piedra Esquina izquierda Con la piedra Tres rojos A la izquierda Y una piedra Colocamos Estos tres Acá arribita Y listo Ya tenemos La tenaza De aquí Dejaremos Aquí en esquina derecha Otras dos piedras Así Y todo lo demás De rojo Sin tapar Los blancos Porque vamos a colocar Igual otros Tres colores Blancos Un rojo Y un negro Subimos ahí mismo Un rojo Y cuatro blancos Todo lo demás De lo que es Rojo Y colocamos Y colocamos Una piedra En vez de dos Esquina derecha Con la misma Color piedra Y todo lo demás De rojo Como está En la parte De abajo Volvemos a hacer Lo mismo En la parte De arriba Simplemente Que ahora Vamos a colocar Cinco color Blanco Y todo lo demás De rojo Hasta tapar La piedra Colocamos una piedra Y hacemos lo mismo Simplemente Que ahora Hasta uno antes Para colocar Cinco blancos Otra vez Dos rojos Y una piedra En el primer rojo Con una piedra Un rojo Y todo lo demás De blanco Hasta pasarnos Uno más De blanco De abajo Rojo Hasta pasarnos Hasta el último Y después Tres piedras Subimos ahí mismo Con lo que es Una piedra Y todo lo demás De rojo Hasta uno antes Para colocar Blanco Hasta uno antes De blanco De aquí Colocamos ahora Si lo que son Dos rojos Y una piedra Esquina derecha Con piedra Dos rojos Otra vez Y todo lo demás De blanco Hasta pasarnos Uno más Rojo Hasta uno antes Para una piedra Subimos ahí mismo Y hacemos el mismo Procedimiento Que está aquí abajo Simplemente Que ahora En vez de Seis blancos Vamos a colocar Cinco Después de eso Vamos a colocar Lo que son Dos rojos Y una piedra Hacemos el mismo Procedimiento Hacia el lado derecho O sea Una piedra Dos rojos Tres blancos Y todo lo demás De rojo Hasta uno antes Para colocar una piedra Colocamos en la esquina Izquierda Dos piedras Y todo lo demás De rojo Hasta uno antes Para colocar una piedra Y todo lo que no sea piedra Lo tapamos Con lo que es La piedra Y listo Ya tenemos el contorno Y su mano Del lado derecho Y el de mano izquierda Ya nada más Nos falta la cabeza Encima de esta piedra Colocamos una Y todo lo demás De rojo Hasta la derecha De la piedra Colocamos Otras dos Piedras Y todo lo demás De cian Encima de lo que es Es la primera piedra O negro Tapamos el cian Con negro Hasta uno antes Para colocar una piedra Listo Y ahora si Todo lo demás De rojo Hasta uno antes De rojo Para colocar Lo que es Una piedra Esquina derecha Con el mismo color Piedra Colocaremos Lo que son Que les digo Cuatro O tres Creo que Tres Rojos Y cuatro Colores Este Negro Un Dos Tres Cuatro Y todo lo demás Ahora si De rojo Como está En la parte De abajo Al igual Que la piedra Vamos a hacer Lo mismo Arriba Solo que Ahora vamos A colocar Rojo Hasta uno Antes De lo que es El negro De abajo Para colocar Otros Dos Colores Negro Y todo lo demás De rojo Hasta uno Antes De rojo Del lado Izquierdo Para colocar Lo que es Una piedra Ahora si Colocamos En esquina Derecha Otros Cuatro Color Piedra Y todo lo demás De rojo Hasta uno Antes Para colocar Lo que es Una piedra Al final Si Estás Bien Si Estoy Bien Muy Bien Casa Vas Bien Como les dije Rojo Hasta uno Antes De rojo Para colocar Una piedra Esquina Izquierda Otra vez Se ve Es color Rojo Un negro Dos rojos Y todo lo más De piedra Hasta pasarnos Dos más De la piedra De abajo Uno Dos Subimos En escalerita Con tres Uno Dos Tres Listo Y en el penúltimo Del lado derecho Vamos a colocar Lo que es Otra piedra Dos Color Rojo Negro Blanco Negro Cuatro Rojos Cuatro De banda Y una piedra Obviamente Ya con eso Vamos a irnos A dormir Pero creo Que mi compañero No estaba Así que Creo que Voy a agarrar Una poción Pues bueno En lo que llega Nuestro compa Yo los invito A que dejen Una manita Arriba Ya vamos A acabar Nada nos faltan Los ojos Los malditos ojos Y parte De la cabecita La verdad Es un tutorial Demasiado largo Este Si me costó Un poquito Porque pues La dibujada Ahora si Me costó Algo Por los ojos Más que nada Y las tenazas Así que ya saben Manita arriba Banda Dejen agarrar Una poción De Nocturna Para no perder El tiempo De hecho Lo estamos perdiendo Pero que más dan Si porque No está Mi compa Creo que fue al baño Ok vamos a agarrarla Ya con esta Vamos a hacer todo Muy bien Ya vemos Si si Ya 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 Vamos a regresar Acá en la parte de arriba Y en esquina derecha Si en esquina izquierda En la que estábamos Vamos a colocar una piedra Tres rojos Un negro Blanco Negro Un rojo Una piedra Y un negro Esquina izquierda Con el mismo color negro A la derecha Blanco Negro Aquí una escalerita De 12 Se me olvidaba La parte de la nariz Blanco Negro Otra piedra Y otra vez Blanco Y negro Después un rojo Y dos piedras Tapamos Tapamos el rojo Con una piedra Y volvemos a hacer Otra vez Blanco y negro Del lado izquierdo Dejamos un espacio Y volvemos a poner Blanco y negro Ok vamos a hacer Primer el ojo De la derecha Ya tenemos esto ¿No? Ya nada más Nos hace falta Lo que son los ojos Aquí vamos a contar Seis hacia arriba Y vamos a hacer El mismo procedimiento Que está en la parte de abajo Seis Se banda Seis Vamos a contarlo De todas maneras Así que Dale casa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Lo mismo No va a cambiar nada Ya ven que sus ojos Están alargados Encima del negro De este lado Vamos a colocar un negro Dos blancos a la izquierda Y otro negro Hacemos el mismo procedimiento Otra vez Y después En la esquina derecha Colocamos un negro Tres blancos a la izquierda Y un negro Eso lo vamos a subir Otros cinco niveles Lo que acabamos de hacer Uno Dos Tres Cuatro Bueno Cuatro niveles Pues Nada más cuatro niveles Ah si Porque en total Tienen que ser cinco En la esquina derecha Colocamos lo que es El mismo procedimiento Que es Un negro a la derecha Tres blancos Y un color negro Encima colocamos Lo que es un negro Un blanco a la derecha Un negro Un blanco otra vez Y un color negro Esquina derecha Con color negro Un blanco Dos negros Un blanco Y un negro Vamos a hacer lo mismo En la parte de arriba Y después vamos a colocar En la esquina derecha Un negro Tres blancos Un negro Y un blanco Con un negro Bueno no 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 Esperen 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 Aquí vamos a colocar Nada más dos blancos Un negro Y dos blancos Así como tenemos el ojo Ok Encima del primer blanco Colocamos lo que es un negro Cuatro blancos Y un negro Volvemos a hacer En la parte de arriba Lo mismo Ahí subimos otra vez Con negro Cinco blancos A la derecha Y un negro Subimos ahí mismo Con negro Cuatro blancos A la izquierda Y un color negro Subimos otra vez Igual Volvemos a hacer Cinco blancos Y un color negro Un negro arriba Cuatro blancos Otra vez Y un negro Volvemos a subir Otros cinco negros Y un negro Subimos con otro color negro Cuatro blancos Al lado izquierdo Y un color negro En esquina derecha Vamos a subir con un negro Tres blancos Y un negro Y tapamos los tres blancos Con negro Y listo Ya tendríamos el primer ojo Vamos con el segundo Aquí vamos a subir Otros dos niveles Como está en la parte de aquí Solo doce banda Uno Dos Listo En el lado derecho Colocamos otro negro Dos blancos A la derecha Y otro negro Hacemos lo mismo Otra vez En el primer blanco Del lado izquierdo Colocamos lo que es Un negro Un blanco Y un negro En el negro Del lado derecho Subimos otra vez Con el color negro Y otros dos blancos A la izquierda Y otro negro Hacemos esto Otros Cuatro niveles Sí Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sí Ok Ya está Vamos a subir aquí Con este negro Con otro negro Pero esta vez Vamos a colocar Lo que son Tres blancos Al lado izquierdo Y un color negro Vamos a hacerlo Otros cinco niveles Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Bueno cuatro pues Cuatro niveles Banda E No cinco Cuatro Ya que ya está En esquina derecha Vamos a colocar Lo que es un negro Ok Colocamos lo que son Dos blancos Un negro Un blanco Y un negro Subimos el mismo Con negro Un blanco a la derecha Dos negros Un blanco Y un negro Hacemos el mismo Percibimiento otra vez Y en la parte de arriba Vamos a colocar Un negro Dos blancos a la derecha Un negro Un blanco Y un negro Subimos ahí mismo Con color negro Cuatro blancos Al lado izquierdo Y un negro Esquina derecha Con el color negro Cuatro blancos Otra vez Y un color negro Esto lo vamos a hacer Otros dos niveles Ya que ya está terminado Estos dos niveles Vamos a subir En esquina derecha Con otro negro Tres blancos Y un negro Esto otra vez En pirámide Vamos a colocar Un negro Blanco Y encima del blanco Un color negro Y pues banda Hemos terminado El maldito Tutorial De Don Cangrejo Que me estuvo pidiendo Una persona Vamos a cambiar La boca No me gustó Nada más le quitamos Esto y le colocamos Un rojo Más rápido La neta pues Después de tanto tiempo Que me tardé Haciendo este pixelar Ya no voy a hacer A Don Cangrejo Otra vez Espero les haya gustado Banda Si fue así Pues ayudenme Compartiendo Con una manita arriba Compartiendo el video Yo sé que muchos Se quieren quedar Sus pixelars Y cosas así Pero no muchos Hacen todos los pixelars Los entiendo Y por eso Esconden el canal Pero el canal No nada más se trata De tutoriales Sino también Hay series Y cosas así Y pues Échenme la mano Échenme a echarles Las manos Ja 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 Ya saben que Mi nombre es casa Mis redes sociales Todo está en la descripción Todo todo va a estar En la descripción Mi canal secundario Se sube otras cosas Que no sea minecraft Ayudo a youtubers Y ayudo también A servidores Cosas así Pues nada Espero les haya gustado Este Don Cangrejo Es uno de los pixelars Más largos Y más tediosos Que he hecho Así que Muchísimas gracias Por ver el tutorial Hasta este punto Ya sabes Si compartes Me ayudas Y si no ayudas No pidas Es que si Muchos luego llegan Piden y se van Así luego pasa Y pues Uno se agüita Ahí está El casa 013 Que hizo nuestro camarada Y pues nada Si quieres Que yo haga un pixelar En tu mundo Así como le hice A este A will Pues ya saben Sigan la página Y lo hacemos Obviamente La página es Casa 013 Pórtense chingón Y pues Sayonara banda Dale like men Bien Cá Y lo hacemos Y lo hacemos